Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa a la próxima ronda? Todos cantaron excelente Ahora dice Carnaval de Softball Profundo María María fue, disculpemos, diagnosticada con cáncer de seno metastizado en el mes de junio Comenzó un tratamiento por boca, pero le van a realizar una operación el 29 de septiembre Para poder seguir con la quimioterapia, después del proceso quirúrgico Todo está estimado a un precio muy alto, esto es bien caro Y su plan médico no lo cubre, solo cubre el 15% del costo Ellas tienen en el parque de Pelota Barahona, en el Morovis Tienen un carnaval de softball El día 12 de septiembre a las 8 de la mañana Pero usted puede aportar ahora mismo, ahora mismo desde su casa Y es bien fácil, por medio de ATH móvil Mire, el número de ATH móvil, usted puede enviar 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares Lo que usted entiende en su corazón Y si en su familia ha pasado algo así Usted debe entender que esto es bien difícil 787-299-9145 Contamos con ustedes María, cuenta con nosotros 787-299-9145 Vía ATH móvil Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido Este Puerto Rico gana, vengo ya 888-299-9145